Secretario de Relaciones Exteriores mexicano Luis Videgaray sostiene reunión de trabajo en Nueva York con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para abordar el tema de la crisis diplomática con el gobierno de Donald Trump. Panistas de diversas corrientes convocan a su dirigencia nacional a construir de manera inmediata un acuerdo que permita al Partido Acción Nacional ofrecerle a México una opción viable y responsable en 2018. Detienen al presunto feminicida de Karen Esquivel Espinosa de los Monteros y Adriana Hernández, de 19 y 52 años de edad, cuyos cuerpos fueron localizados en Naucalpan en septiembre de 2016. El hombre de 38 años de edad fue capturado en Irapuato, Guanajuato, donde trabajaba en un autolavado. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios asegura que no existen pruebas de las supuestas quimioterapias falsas aplicadas en Veracruz. Comisión Federal de Electricidad anuncia inversión de 250 mil millones de pesos en nuevos proyectos de generación, transmisión y disminución de pérdidas de transmisión en los próximos cinco años y dice mantenerse lista en caso de cualquier afectación del suministro de gas natural de Estados Unidos si se imponen barreras al comercio bilateral. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.